Avatar, la leyenda de Drau, capítulo 4, el antiguo enemigo, luego de combatir al avatar y a sus amigos en la arena de pro control, esperé que las visiones de mi muerte y de su vida como la criminal que me mató volvieran loca a corra, para así debilitarla y llevar a cabo mi venganza, no planeaba matarlas, eso sería muy simple y no me sentiría para nada satisfecho, además el avatar solo reencarnaría y todo volvería a empezar, pues estaba seguro que solo querría volver a atormentarla en su siguiente vida, no me importaba lo que habían hecho conmigo, ni tampoco que fueran pareja, pero si detesté el hecho de que condenaran a mi hija y la dejaran en el tormento eterno por su culpa, lo que quería era que ellas detestaran lo que sentían la una por la otra, tanto como yo lo odié, pues eso fue lo que destruyó a mi familia, eso sería lo ideal, puesto que sus acciones hicieron que yo detestara ese amor que le tuve a la vida pasada de Asami, eso me dio rabia, una rabia que me quemaba por dentro, pues me sentía como un estúpido al haber confiado en ella, lo único que calmaría a mi espíritu era que ellas sufrieran igual que yo, me quemé la cabeza un rato pensando en lo que haría para hacerlas detestar lo que sentían la una por la otra, en eso la prensa y la ciudad entera querían saber quién era yo, por qué quería desafiar al avatar, por qué tenía esos poderes y en fin un montón de cosas más, en esos momentos, Korra no estaba en condiciones de hablar con la prensa, pues estaba sufriendo a causa de las visiones que yo le había proporcionado, las cuales le mostraban recuerdos míos de mi vida con la vida pasada de Asami, quien en ese tiempo se llamaba Aoki, la presión del público por saber qué era lo que pasaba, acompañado por las visiones del pasado, hicieron que Korra no soportara más y reveló la verdad al público y a sus amigos, en una conferencia de prensa el avatar dio todos los detalles de lo ocurrido, de mí y mis motivos, además anunció su relación sentimental con su amiga Asami y esto provocó pánico y muchas emociones intensas entre los que escucharon la noticia, la mayoría rechazaron la relación, lanzaron insultos, las llamaron anormales y cosas por el estilo, de repente, y esto en serio no me lo esperaba, una gran cantidad de personas se inclinaron a mi favor, de pronto, muchos aclamaron mi nombre, Furion, gritaban a los vientos, mientras aventaban cosas al avatar, yo estaba escondido en la multitud disfrazado de anciano en esa ocasión y pude ver como Mako salía corriendo del lugar, mientras su hermano Bolín lo perseguía, estaba seguro de lo que le pasaba al maestro fuego, pues yo había pasado por eso mismo, solo unos instantes antes de morir, imaginé que con el tiempo, las personas de Ciudad República y sus alrededores, terminarían aceptando la sexualidad de Korra y Asami, pues después de todo, ella era el avatar y muchas veces arriesgó su vida para salvar a todas las personas por igual, pero eso no reparaba lo que sentía, pues gracias a ellas, mi hija se quedaría en el infierno por toda la eternidad, decidí esperar un poco a que el asunto de Korra y Asami se calmara, mientras pensaba de qué manera las haría pagar, se me ocurrieron tres cosas, una era mantener secuestrada a Asami, mientras Korra la buscaba y dejaba todo de lado para encontrarla, mientras yo le mostraba a Asami como el mundo se derrumbaba debido a lo que ellas sentían la una por la otra, otra era dejar a Korra completamente inválida, interrumpiendo el funcionamiento de sus brazos, piernas, dejarla sorda y quitarle la habilidad de hablar, para que solo viera como Asami la cuidaba, mientras que ella no podría hacer nada para demostrarle su amor, convirtiendo su cuerpo en una prisión, mi última idea fue hacer un último encuentro entre ambos, en donde yo le diría a Korra que esa sería nuestra última pelea, mientras la llevaba al límite, sacando lo más extremo de su ser, para luego fingir mi derrota y utilizar mis jutsus para transformarme en Asami y besarla, para finalmente revelarle mi verdadera forma y advertirle que jamás me derrotaría, y de esta forma volverla loca, mostrándole que también podía adoptar la forma de cualquiera de sus amigos, por lo que tendrían que cuidarse de mí para siempre, le diría que siempre la vigilaría, esperando el momento preciso para hacer mi última aparición en sus vidas y dar mi último golpe, pero en eso hubo algo que me desconcertó, era como arrepentimiento, de repente comencé a pensar si lo que hacía estaba bien, pues una parte de mí me decía, no, eso es demasiado, lo que les hiciste ya es suficiente, ya no son lo que eran antes, ahora son mejores, empecé a pensar que se trataba de Drau, quien resurgía desde mi interior, en eso algo sucedió mientras yo me debatía en mi habitación, alguien tocó la puerta y luego deslizó una nota bajo esta, esto me extrañó demasiado, pues sabía que nadie, absolutamente nadie, sabía que yo vivía allí, por lo tanto nadie tendría que tratar algún asunto conmigo, cuando fui a mirar la nota, resultó ser un mensaje de una niña llamada Dukari, quien le gustaba mi forma de niño y quien me pedía que nos encontráramos en el parque uno de estos días, me pidió que le contestara dejando mi respuesta en un sobre azul, debajo de una de las bancas que estaba frente a la estatua recién restaurada del avatar Korra, decidí que lo mejor sería decirle que no y le pondría alguna excusa, como que ya tenía novia y la quería mucho, o que me iba a mudar por los problemas de la ciudad o algo, la verdad nunca creí que eso pasara, la única razón por la que me convertía en niño era para no despertar sospechas de mi persona, a las primeras horas de la mañana del siguiente día me dirigí al parque para dejar mi respuesta en la banca más cercana a la estatua de Korra, pero creo que esa idea no fue solo mía, pues al parecer la pequeña niña que me había dejado el mensaje en mi casa se presentó solo unos instantes después de dejar el sobre azul en la banca, me escondí en un arbusto cercano para evitar que me viera, en ese momento me sentí algo tonto, pues había tomado muchas precauciones para que no me descubrieran y según yo, transformarme en niño era la mejor forma de pasar desapercibido, pero que una niña encontrara mi ubicación era ridículo, pues ni la policía de Ciudad República tenía la menor pista de mi paradero, no tardé en decidirme salir tomando la forma de un animal, pero justo cuando había realizado mi chutsu de transformación, la madre de la niña llegó, la escuché decir que era peligroso que saliera sola y que ya se lo había dicho muchas veces, la señora era joven y muy hermosa y por lo que vi muy ocupada, tenía un portafolios y lucía muy elegante, era raro ver a una chica tan joven con una niña de esa edad, Ducari le dijo a su madre que ella sabía que yo llegaría y le tendría su respuesta, pero su madre le dijo que eso no pasaría, pues ni siquiera me conocía, además era muy temprano, pero luego Ducari vio el sobre azul, se me rompió el corazón en tantas partes cuando leyó mi negativa y vi sus lágrimas caer, a pesar de todo el daño que le había hecho a Korra, esto si me hacía sentir como un villano realmente temible, sentía que debía compensar de alguna manera a esa pequeña niña, entonces decidí seguirlas para averiguar más sobre sus vidas, sabía que era algo raro, pero sentía que era la única forma de pagar por romperle el corazón a esa inocente niña, durante el día fui a la escuela de Ducari y averigüé que no tenía amigos y que durante el recreo se la pasaba en el salón apartada de los demás, también y por increíble que parezca era golpeada y molestada por cuatro compañeras suyas, no me molesté en aprender sus nombres, pero en serio que me enojó ver cómo esas cuatro abusivas maltrataban a esa inocente pequeña, la vigilé hasta que llegó a su casa, donde preparó su comida sola, no era algo muy ostentoso, pero era decente, después hizo su tarea para luego irse al parque, allí se la pasó jugando una vez más sola en los columpios, luego de un rato de columpiarse, se fue a una parte del parque por donde yo solía pasar en mi forma de niño, cuando me iba a espiar a los amigos de Korra, Ducari se quedó esperando en el pasto por un rato, pero al llegar la noche se apresuró para llegar a su casa, esa vez su madre la estaba esperando y por lo que vi ella no podía andar hasta tan tarde en la calle, pues ella la regañó muy severamente, en ese momento decidí que al día siguiente seguiría a su madre, por la mañana la madre de Ducari se levantó muy temprano para luego dejar a su hija en la escuela, yo la vigilé hasta llegar a su trabajo, resulta que era administradora de la planta de energía de Ciudad República, pero tenía que tomar a veces doble turno para mantener a su hija, para llegar a la planta debía caminar mucho, al menos 45 minutos después de que dejaba a Ducari, en su trabajo le dejaban muchos asuntos que atender, por lo que casi no tenía tiempo ni para respirar, supuse que eso era algo cotidiano en su vida, pero los problemas llegaron cuando estaba a punto de salir, resulta que tres trabajadores de la planta querían conquistar a la madre de Ducari, quien según escuché se llamaba Ursa y no era para menos, pues resulta que esta mujer era una maestra fuego, eso lo supe de la forma más gráfica que te puedas imaginar, ya que cuando esos tres trabajadores comenzaron a comportarse irrespetuosos con Ursa, esta les mostró que no era nada débil, Ursa demostró ser una combatiente muy capaz, pues esta golpeó de una forma única a esos tres pillos, que obviamente no sabían nada de mujeres, eso me sorprendió bastante, al parecer Ursa tenía algunas sorpresas en su vida, al llegar a su hogar sucedió algo que Ursa aún con sus poderes no podía remediar, unos ladrones habían irrumpido en su casa y se habían llevado muchas de sus cosas, pero lo malo de eso no fue que faltaran sus pertenencias de valor, sino que Ducari había salido herida debido al atraco, ella había recibido un golpe casi mortal en el estómago, que le provocó una hemorragia interna, Ursa estaba deshecha, su hija era todo para ella y perderla significaría que perdería una gran parte de su propio ser, ese sentimiento lo conocía bastante bien y al ver eso no pude evitar actuar, sabía que la ayuda no llegaría hasta tarde, por lo que no dudé en actuar lo más pronto posible, no me molesté en transformarme, pues necesitaba de toda mi energía para poder ayudar a Ducari, me presenté ante Ursa como Draukimura y le dije que yo podría ayudar a su hija, pero que debía darme espacio, ella naturalmente no confió en mí, pues era un extraño, en ese momento Ursa no estaba del todo razonable, así que me atacó, pero luego de un momento y al ver que su hija desfallecía, no tuvo opción más que darme una oportunidad, extendí mi brazo y coloqué mi mano derecha sobre el estómago de Ducari, luego hice los movimientos necesarios con mi mano izquierda para activar mi jutsu de curación, el cual hace que las células del cuerpo se multipliquen a gran velocidad para así sanarla, no tardé mucho en aliviar a la pequeña y cuando ésta se levantó, Ursa la abrazó con todo su amor mientras la besaba una y otra vez con lágrimas en sus ojos, inmediatamente después también me abrazó a mí y me dijo que estaría en deuda conmigo para siempre, yo le dije que no era nada y que debían mudarse lo más pronto posible, pues ese barrio en el que vivían era muy peligroso, ella me explicó que no le alcanzaba para otro lado y que no tenía esposo, pues éste había muerto cuando Kubira atacó la ciudad, comenzamos a hablar por un rato en lo que llegaban las autoridades, en eso ella me reveló mucho de su vida, su nombre completo era Ursa Yukari y en su juventud fue una peleadora que le gustaba combatir contra toda clase de contrincantes, sus padres la habían entrenado y con su ayuda llegó a niveles muy respetables de destrezas marciales, un día mientras combatía conoció a un hombre que le gustaba mucho cocinar y quien era muy gracioso, su nombre era Mutai Niku, ellos se hicieron novios y se casaron pero nunca pudieron tener hijos, yo le pregunté que si no habían tenido hijos entonces que era Dukari y ella me respondió que Dukari en realidad era su sobrina, pero sus verdaderos padres habían fallecido a causa de las raíces espirituales que surgieron ya que éstas habían atravesado el edificio donde vivían, lo que provocó que éste se derrumbara y matara a muchos de sus huéspedes, él y su esposo la cuidaron desde entonces, pero su relación fue tan cercana que en lugar de llamarlos tío y tía, ella los llamó mamá y papá, al escuchar eso supe que en ella había un corazón de oro, el cual no merecía dolor, pero al parecer las cosas no iban tan bien para ella, era obvio los problemas económicos que tenía, pero lo peor fue que también sufría de inseguridad en su barrio, ya que según me contó, en esa zona de la ciudad abundaban actos vandálicos y criminales, casi cada persona tenía miedo de andar por las calles en esa parte de la ciudad, yo le pregunté que por qué no hacía nada la policía y ella me dijo que estaban muy ocupados intentando atrapar a un tal Furion, quien tenía como intención matar al avatar Korra, eso me cayó como balde de agua fría, pues al atraer la atención sobre mí, hice que se perdiera la percepción sobre otros crímenes, lo que sin duda causaría calamidades muy severas como lo que sucedió con Dukari, en eso vi a la pequeña Dukari, quien se me acercó para agradecerme por haberla ayudado y al ver sus ojos llenos de vida, fue como ver a mi hija, su rostro tierno me recordó la sensación que tuve al ver a mi hija por primera vez y eso provocó que algo regresara en mí, algo que se había perdido, de repente la furia que me dominaba se desvaneció y toda sensación de hacer daño se había desaparecido, de nuevo era Drau Kimura, yo le hablé a Ursa sobre mí y mi viaje al mundo de los espíritus, entre otras cosas, pero evité cualquier mención sobre mi encierro en la prisión de Mei Funk y cosas que pudieran revelar mis actos como Furion, si te preguntas cuánto tiempo pasó entre la conversación que tuvimos Ursa y yo y la llegada de la policía, te puedo asegurar que mucho, pues esta nunca llegó y según Ursa esto era de esperarse, pues la policía era muy raro que se apareciera allí durante la noche, esa noche Ursa se quedó en la casa de sus vecinas, luego de cerrar toda su casa, yo me despedí y luego fingí irme para en realidad dejar unas monedas de oro en su casa, pues era obvio que gracias a mí ellas habían perdido muchas de sus pertenencias y casi moría una inocente, eso no me hizo sentir del todo mejor, pues sabía que si la policía no actuaba en esa zona, este tipo de eventos seguirían presentándose, por lo que decidí meter mis manos en el asunto, por tres semanas me mantuve al acecho de cualquier delincuente que deambulara ese barrio y para mi sorpresa, sí que había muchos maleantes merodeándose muy libres por todo ese lugar, al parecer muchos miembros de la triple amenaza habían causado estragos durante meses y les había ido tan bien que muchos se asentaron en tal barrio a la fuerza, en total capturé a más de 60 delincuentes los cuales fueron arrestados pues los dejaba bien amarrados para que la policía se los topara en la mañana, el barrio de Ursa se volvió nuevamente seguro y yo la visité durante ese tiempo pues ella me hacía sentir que podía hablarle de cualquier cosa, el asunto del robo de la casa de Ursa se resolvió rápido pues algunos ladrones eran muy boquiflojos, con el paso de los días vi a Ursa sentirse cada vez más feliz y tranquila, según yo era porque ya podía salir de noche, un día ella me invitó a salir y yo completamente sorprendido acepté, fuimos a cenar al centro de la ciudad junto con Dukari y al estar con ellas fue como estar en el cielo pues ya tenía alguien con quien hablar y pasar el tiempo, la verdad es que no me había dado cuenta que por mucho tiempo no había conversado ni convivido con nadie y al sentirme parte de algo me hacía sentir feliz, me hacía sentir vivo, esa ocasión los tres salimos a pasear, parecíamos una familia y eso era indescriptiblemente genial ya que era una sensación que jamás se había tenido pero justo cuando nada más me preocupaba algo sucedió y fue algo que jamás había previsto, al estar al pendiente de Ursa y su sobrina perdí el hilo con el asunto de Korra a quien ya no vigilé, esto fue un error fatal pues al parecer las visiones que le di a Korra la volvieron loca o algo así pues esa noche repentinamente apareció en el cielo de la ciudad en estado avatar y demandaba mi presencia no antes de causar algo de destrucción, la enfurecida Korra me amenazó diciendo que si no aparecía en una hora destruiría la ciudad en su totalidad, fin del capítulo 4 antes de despedirme le mando saludos a Analia Ferrer Isabela Carrillo Rodas Jonas T.T.G.G.G.T.T.T. Naomi Salazar Francisco Lazara Fernández Franturles Dego Bombilla Daniel Prieto Lulululi Acosta Katniss Potter Fabián Figueroa Estudillo Joseph Gratt Keegan Marco C. River Screw Brian Alcalá Emilio Barreiro Silvester Plasencia Tejada Huevo Totocino Storm Games Katip Kinper Becca Stoneham Michelle Méndez Ayala Reinko Forever Daniel Dragón Omar Flores Ricardo Nieto Vidal Carlos Aureos Rex Albus Potter Shaggy Miguez Danny Enz Marifer Hurtado José Po Alejandro López Demon Killer 19 Rickamus Moroder Carolina Zamora Stewart Leyva Karol Rueda Renzo Puebla Daniel Vargas John Henry Salvatierra Ada Aquino Diego Chialba Y soy Ayamato Muchas gracias por todo su apoyo amigos Y sigamos juntos Explorando la fantasía Hasta el final de nuestros días Si este video fue de tu agrado Te agradecería que le dieras me gusta Y lo compartieras con tus amigos Muchas gracias Y Música 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 Gracias por ver el video.